Segundo y cuarto, con Pedrosa sexto, tres KTMs en esas dos primeras filas. Peco Bañaya que sale quinto y Cuartararo que sale décimo sexto. Izasku, un momento para hacer el análisis de los neumáticos que ya has ido preguntando en esas entrevistas previas. Pues todo preparado. Está el circuito, está el ambiente, está la gente, están los pilotos y estamos aquí también los de Dazón para la narración de esta carrera. Recordad, la carrera sprint del Gran Premio de España. Primera vez que se corre un sprint aquí en el circuito Ángel Nieto, Alex, a 12 vueltas. ¿Qué va a pasar cuando ahí Paul Espargalo le dice a su hermano? Vamos, brother. En redes sociales seguramente el otro hermano que lo está viendo le dirá a su hermano. Vamos, brother. También a Alex. Lo que pasa, Márquez, lo que pasa es que Alex sale en pole. Venga, ¿qué le contamos a la gente? Bueno, muchos adiós a Paul de entrada. Vamos, brother. Alex tiene muchas opciones hoy de hacer una gran carrera. Ha optado por ese neumático medio. Va a tirar fuerte para intentar que ese neumático empuje. Tiene neumático hasta el final, son 12 vueltas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a ser una carrera emocionante, corta, escasos 20 minutos y mucha emoción. Vamos a ver Dani también, Jorge Martín que está tercero. Dani justo sale pegado. Salida, a ver si Maverick puede salir bien. Emoción, emoción. Esto está asegurado. 4 kilómetros, 423 metros, que los pilotos que se conocen en este circuito, Ángel Nieto de Jerez, como la palma de su mano, tiene 5 curvas de izquierdas, 8 de derechas. La mayoría con nombres, Sito Pons, Pedrosa, Lorenzo, Aspar, Cribillé, Ángel Nieto, Peluqui y también la de Ferrari, además de Michelin. Se la saben de memoria, os la sabéis de memoria. Aquí hay carreras desde el año 87 y vamos ya con este gran premio Guruba y Griffin de España. Categoría de MotoGP, eso sí, carrera sprint, carrera a 12 vueltas. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Hasta ahora las carreras sprint, Bañaya en Portugal, Binder en Argentina y Bañaya en Américas. Se apaga el semáforo, ahí van, se le han levantado las motos a las KTM, a pesar de todo no sale nada mal. Jack Miller, que ha adelantado ya, Alex Espargaró, vienen ahí las KTM al copo también, con Brad Binder buscando. El interior ha perdido varias plazas, en este caso Alex Espargaró y ahí le tenemos, llegando a esta curva Michelin, también buena salida de Peco Bañaya, que está justo por detrás de Alex, ahí ha habido un toque y una caída. ¡Oh, accidente ahí! ¡Alex Márquez! Yo creo que también estaba ahí metido, me parece que era Peco Bañaya, o cuarto, no, cuarto horario, perdón. No, es Morbidelli, es Morbidelli. Morbidelli está tendido en el suelo. Sí, pero también estaba Morbidelli. A ver si hay bandera roja, ¿eh? Pues vamos a ver lo que ha pasado, ahí cabeza de carrera con Miller, con Binder, y ahí estaba, llega Dani Pedrosa. Pues está Morbidelli y Alex Márquez que hayamos visto, y a lo mejor Augusto, y ahí está adelantando ya Peco Bañaya, que adelanta a Alex Espargaró, llegando la primera vez en esta carrera a esta zona del territorio, Comanche, a Nieto Peluqui. Han salido como cohetes las KTM, vamos a ver cómo están los pilotos que se han caído, es una zona un poco complicada. Bandera roja, bandera roja, bandera roja, vio un piloto que se había quedado en el suelo, y ya están todos los pilotos levantando la mano, están viendo las banderas rojas, bandera roja, en este circuito de Jerez Ángel, Nieto, después de ese accidente que hemos visto en la curva 2, un piloto que se ha quedado medio de la pista, la moto del Muni, efectivamente, la están apagando. Pues es el líder del campeonato del mundo, y ahí se han visto, hemos visto a Morbidelli, habíamos visto a Alex Márquez, efectivamente, a Augusto Fernández, y Betseki. Son los pilotos, todo el mundo, al pinlane, bandera roja, en esta primera vuelta, por lo tanto, no hay carrera, y van a partir todos desde las mismas posiciones de parrilla. Una vez este año, Alex en pole, Martín, como primer piloto independiente, tercero, va a arrancar la sprint. Y ahí va, la carrera sprint a 11 vueltas, ahora parece que Alex sale un poco mejor, se cruza, para impedir la progresión de Miller, pero por el otro lado, se le ha colado Binder, vamos a ver, que deja correr la moto Miller, y de nuevo, las das KTM por delante, incluso Martín ahora, casi se tocan, con Alex Espargaró, atención, que están llegando a esta curva, que antes se ha generado todos los problemas, Bañaya, que está ya también en la cuarta posición, hay que pasar, hay que pasar, está en la curva 3, donde se cayó Dujan, donde se cayó Marc también, y ahí están, va el trenecito ya lanzado, está la curva, Sito Pons. Bueno, ahí están las KTM tirando fuerte, vemos a Miller, está primero, Binder, Binder, está primero, le ha cerrado el paso a Alex, a Miller, y se ha aprovechado Binder. Jorge Martín, Bagnaya, ha perdido un poco Alex, eh. Sí, sí, vamos a ver ahí, está Martín por delante, también está Peco, vamos a ver la primera frena de lo que antiguamente era Draizac, es la curva de Dani Pedrosa, y ahí están por fuera, se ha abierto un poquito ahí, yo creo que es Marini, también se va a juntar ahí con Bezecki, y de momento Dani Pedrosa, que ha perdido dos plazas para octavo. Ahí va Martín en la curva de Ángel Nieto, adelantando a la de las KTM, adelantando al australiano, y ahí se coloca segundo porque sabe que Binder es un mal cliente en las sprint, recordemos que Binder ganó la carrera sprint de Argentina saliendo el Porras. Vamos a ver, ahí está Zarco, de nuevo ahí la pelea, Oliveira, Dani Pedrosa. Y Dani que va a atacar a Oliveira, estoy convencido que lo va a probar. Otra cosa es que pueda porque Oliveira también es de los que frena a jugar. No pone la slab, porque supongo que con el cambio de pasar de 12 a 11 vueltas no lo han podido marcar, pero es una vuelta para el final, por lo tanto estamos en la última vuelta, es la vuelta 10, eran 11 la carrera. Hay otro tema que también hay que pensar, que mañana es la carrera larga, que es la carrera que dan más puntos, hoy hay que intentar hacerlo lo mejor posible, pero tampoco volverse loco y decir, oye, aquí lo doy todo, porque oye, que mañana hay otra carrera. Sí, sí, totalmente. Pues atención porque esto ya se va a acabar, es la última vuelta, aunque ponga una lap to go, es esta la last lap. Atención, ahí lo decía Peco Bañaya, igual podía atacar a Miller, vamos a ver si Miller se cuela, y sí, 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 y viene Martín. Ay, que casi se ponía en posición de podio, de momento está Peco segundo, Binder que puede ganar, vamos a ver si Martín puede atacar todavía, sacar petróleo de una lucha que va a haber seguro entre Miller y Peco Bañaya, por detrás Oliveira, hasta quinto Dani Pedrosa, que está en la sexta posición, y ahí está, ha cogido unos metros buenísimos, ahí llegando Ángel Nieto, último paso por hoy aquí, y mañana volverán con la carrera larga, esto se va a acabar y puede ganar Binder. Vamos a ver, en estas tres curvas que quedan... Espérate la 13 ahora, espérate la Lorenzo, escenario de grandes historias. A ver si ahí Dani puede meterle la rueda a Oliveira. Y Martín ahora sí puede, no, no, no hay hueco, no hay hueco, pasan ahí los cuatro, Oliveira por delante de Dani. Y atención, que el sudafricano Brad Binder, que ganó en este circuito en Moto3 de 2016, saliendo el último, ha ganado de nuevo la sprint, saliendo cuarto, Bañaya segundo, Miller tercero, cuarto Martín, quinto Oliveira, sexto Pedrosa, séptimo Viñales, octavo Zarco y noveno, Besecki, que es el último en puntuar y que va ahí a estar delante en la clasificación. Por cierto, la bandera a cuadros la ha dado Alex Roca, que es el primer atleta con una minusvalía del 76%, que completó un maratón, unas imágenes que nos llegaron a todos al corazón, el vídeo que colgó, y Alex Roca, que en este caso ha dado esta bandera para que Binder haya ganado esta carrera. Besecki, como os decía, solo perdía el liderato si ganaba la carrera. En este caso Bañaya y él no puntuaba, no ha sido así. Mañana todavía será líder, veremos si mañana hay cambio. Y Binder que gana la segunda sprint del año, igual que hizo en Argentina. Bañaya que hace tercer podio en cuatro carreras de las sprint. Y Jack Miller que consigue, en este caso, el primer podio de las carreras sprint. Sí, no había hecho ni en las carreras normales ni en las carreras sprint el piloto australiano. Bueno, por cierto, una cosa, habéis disfrutado de la carrera, supongo, pero no os perdáis un contenido muy especial. Entonces, espérame, vamos a ver esta repetición de lo de Jack Miller. Ha estado largo ahí, ha intentado apurar mucho la frenada y demasiado. Y lástima que nos ha regalado prácticamente la segunda posición a Peco Bañaya. Y lástima que no la ha podido coger Martín esa tercera. Decía que no os perdáis un contenido muy especial que ya tenemos disponible en la plataforma. Tres nombres, Alex Cribillet, Dani Pedrosa, que ha sido sexto, y Setes Gibernau juntos y rememorando batallitas, momentos especiales del Gran Premio de España aquí en Jerez y de su carrera deportiva. Ya lo tenéis en tazón entre leyendas. Un contenido imperdible, Carlas.